Con la última, de una vez, de una vez, con la última, con la última. ¿Carlos Vela tiene nivel para competir en Liga MX aún o ya no lo tiene? Salud, gracias. Empezaste mal, por cierto, porque con Mario le preguntaste si el nivel que mostró anoche era lo suficiente. Esta pregunta es que si tiene el nivel para Liga Mexicana. Claro que tiene el nivel, por favor. Un Carlos Vela físicamente sano estaría peleando con un jugador de Liga MX. Ya tiene 34 años. Sí, el problema es que Carlos Vela durante los últimos tres años, el año pasado, el torneo pasado, le fue muy bien a Carlos Vela en personal. Pero los dos torneos antes de eso, no sumaba más de 5 o 6 goles por la temporada, duró mucho tiempo lesionado. Pero Carlos Vela, físicamente bien, sería de los mejores jugadores de Liga MX, sin duda. Físicamente bien. Después de que metió 36 goles, Dionisio, que era cuando tenía 30. 34. 34 goles, que era cuando metió, cuando tenía 30 años. La siguiente temporada. Quinta asistencias, récord histórico. La siguiente temporada se vino abajo. Bueno, vinieron las lesiones y vino la pandemia. Lo que viste ayer de él, en una liga donde los defensas son serios, los porteros son buenos, ¿Carlos Vela sobresaldría? Lo que vi ayer, no solamente de Carlos Vela, sino de Los Ángeles FC, porque eso también hay que establecerlo. Ayer la presentación general de Los Ángeles FC fue paupérrima, fue pobre, fue baja. Eso que no estaba inactivo. De acuerdo. Entonces, eso también influye en el accionar del propio Carlos Vela, al margen de su cuestión física. Pero de que Carlos Vela tiene para seguir compitiendo en la Liga MX, por supuesto que tiene. Y es más... ¿Después de lo que viste ayer? Sí, después... Porque ayer lo veo como una mala noche de Carlos Vela. No como lo que puede ser Carlos Vela o lo que nos ha demostrado que ha podido ser. Es más, América se está tardando... Dame tu mejor jugador de Liga MX. América se está tardando en preguntar por Carlos Vela. Así de fácil. ¿América se está tardando? Sí, que el otro día dijo, yo no cierro puertas, si surge algo de México o de algún otro lado, estoy dispuesto. Así lo dijo. Sí, Hércules. ¿Tu mejor jugador de Liga MX? Henry Martín, Quiñones el segundo, ¿qué más te gusta? Córdoba, Córdoba. ¿Dónde estaba la Liga? Sí. Hoy Córdoba, hoy Córdoba. ¿Dónde estaba Sebastián Córdoba en la primera mitad de la temporada? O sea, no podemos juzgar a un jugadorista por... No lo querían. No lo quería el técnico, no lo usaban. Pero de acuerdo con lo que dice Hércules, todos podemos tener una mala noche. Ok. Sin lugar a dudas. Ya tiene 34 años, Paco. Vela puede jugar en la Liga MX. Sí. Y sobresale, claro. Con defensas como tú lo mataban. Pero a ver, ¿por qué alabamos que de pronto Luka Modric tiene 36, 37? Mira lo que juega. Hoy. Cristiano Ronaldo. No, no, no. No compadres a los de Real Madrid. No, no. Cristiano Ronaldo en su momento fue campeón de Champions. Ah, no. Es que estoy hablando por la edad. Benzema, por ejemplo. Porque son monstruos. Y entonces, los mexicanos... Porque cómo los puedes comparar. Los mexicanos tenemos 34 años y entonces resulta que ya no sirven. A los 34 años, Cristiano Ronaldo con la lluvia que metió casi 30 goles. Por eso. Porque ya se tienen que ir. Tienen 34 y se tienen que ir. Y otros jugadores que tienen gran calidad y tienen más de 34... Porque esos son la élite. Carlos Vela no es la élite. No, pero estamos hablando de cualidades y de talento. Al margen de si son o no la élite. Entonces, ¿por qué ayer se vio tan mal? Fue una mala noche. Porque tuve una mala noche. Pésima. Ok, tuve una pésima noche. Y él medio inicia el gol. Medio lo inicia. Profesor Mario Carrillo. O Gignac. O Gignac para traerlo al territorio mexicano o al balompié mexicano. Ajá. Bueno, Gignac. Fíjate, Gignac fue campeón. Tigres fue campeón. Felicidades. No fue un buen torneo de Tigres en términos generales, cuando tienes tres técnicos. Y no fue el mejor torneo de Gignac. No ha hablado Mario. Ya le vamos a tener que dar la vuelta a la... Y no ha hablado Mario. A ver, Mario. Señor. Carlos Vela, ¿qué le pareció ayer? ¿Por qué lo vio tan mal? Usted dijo ni la tocó. Sí. ¿Por qué? Porque no lo dejaron. No lo dejaron, lo marcaron, lo presionaron. Pero espérate, a todos los ángeles le pasaron por arriba. Creo que Hércules tiene que ver el partido. Si lo vio, lo veo mi compañero muy bien. Le pasaron por arriba todo el partido y Vela no la tocó. Profesor Mario Carrillo. Si usted fuera a contar... Pero nadie, nadie está diciendo que no pasó eso, Mario. No te enojes, calma, calma, calma. No te enojes, no te enojes, tranquilo, tranquilo. Si usted estuviera dirigiendo a un equipo que fuera el rival de Carlos Vela, ¿qué le diría a sus defensores para marcar a Carlos Vela? Es el mejor jugador que he visto yo. ¡Márquenlo! Por supuesto, no lo dejen respirar. No podría. No, no, hay algo más. Pero es un tremendo jugador. ¿Qué más, Paco? Para selección nacional, para cualquier equipo. ¿Machetín? Pero a ver, ¿tú crees que no se dice eso en un vestidario? Sí, claro. Pégale un fregadazo. Ahora, yo... Que no te vayan a molestar. Ahora, yo le cambio la pregunta a Mario. Así como tú lo dijiste, si está en el equipo contrario, yo le pregunto. Mañana Mario Carrillo es técnico de un equipo y está Vela disponible. ¿Qué hace? ¿Lo pide o no lo pide? Sí, lo tienes que pedir. Ahí está, ahí está, claro, por supuesto. Hércules. Ahora, ojo, jugó peor en 2020, creo que fue 20. Sí, sí, sí. Cuando jugaron León contra L.S. en la ida. Jugó peor. Jugó peor. A ver, Álvaro, yo te pregunto rápido. Ya que estamos en el hubiera, ¿no? En el terreno de las especulaciones y de imaginarnos cosas. Sí. Tú eres el director técnico de la América y te dicen, ¿puedes traer a un jugador zurdo de la MLS? ¿A quién traes? Voy a traer, te voy a decir qué haría. Sí. Porque yo sé que quieres que diga Carlos Vela. Claro que traería a Carlos Vela, pero por un año. No importa, por seis meses. No importa, pero lo estás trayendo. Y aquí lo pondría. Pero lo estás trayendo de temporada, decirle. Mijo, aquí no son los porteritos de la MLS, ¿eh? Aquí no son, aquí no son los defensas de la MLS. No, no le hablarías así. No son los analfabetos futbolísticos de la MLS. ¿Tú crees que Mazatlán no existe en la Liga Mexicana o qué? Mira, nada más te voy a decir una cosa, Hércules. El otro día hablé con un jugador mexicano de la MLS. Nombres, nombres. No, porque me pidió el anonimato. Y me dijo... Jairo, juega en Chicago, ya sabemos. No, no, no. Me dijo, los gringos no entienden, güey. O sea, si yo me muevo acá, el colombiano sabe a dónde me la tiene que dar. Si yo hago un espacio, el argentino sabe a dónde me la tiene que dar. El gringo no entiende a dónde me la tiene que dar. Son analfabetas de fútbol, Hércules. Tú lo sabes. ¿Cómo nos han ganado? ¿Eh? Con los hijos de los inmigrantes europeos. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Los inmigrantes latinos. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Sí, exactamente. Entre otras cosas. O sea, los que sí han aprendido a leer. Bien. Siguiente. Ahora vuelvo con la primera. Bueno. Vuelvo con la primera. En fin. El arbitraje de León fue justo o contra León. O León contra Los Ángeles FC. Justo, malo o tendencioso. ¿Tengo que usar esas tres palabras o puedo dar otra? ¿Dala? ¿Dala? No, es una. Es una de las tres. A ver, ¿cuál va a dar? ¿Regular? ¿Regular? Es regular. No, si es regular se va malo. Entonces. Sí, lo que pasa es que es lo que... ¿Iregular o regular? Regular. Espérate, espérate. Regular. Déjame explicarme porque en CONCACAF hay muchas formas de jugar al fútbol, ver el fútbol y también para los árbitros. Tu paisano, Walter López, castellanos, bueno, decide que no es, falta, como decidió que no fue roja la de Tecillo sobre Denny Buwanga. O sea, hay jugadas en la Liga MX que en la Premier League se van a reír de cómo que lo molesta, cómo que de repente se roja eso. Nunca ni es falta. Es el fútbol al nivel mundial que ciertos o ciertas culturas, ciertos arbitrajes lo ven de una forma diferente. Para mi gusto, yo estoy indeciso en la jugada de Osvaldo Rodríguez, si es falta o no. Puedo ver ambos lados, pero en el momento que marca falta, yo no veo que sea claro y obvio para cambiar lo que está dentro de la cancha. Entonces, yo no tengo problema con eso. El fútbol es un deporte de contacto. Yo no pienso que ayer León estaría molesto por el arbitraje, sino porque no fue contundente. Oye, Álvaro, agregando, a ver, vimos la final de la Europa League, ¿no? El arbitraje de Taylor, el arbitraje fue peor que el de León contra el AFC. De acuerdo. Fue peor. De acuerdo. Entonces, yo me quedaría con, agregaría una palabra, incapaz. Para mí, la incapacidad, no es que sean tendenciosos, no es que busquen beneficiar a uno u otro equipo, son incapaces. La incapacidad va a ser la mano de Malo, ¿no? Hércules Gómez. Sí, de acuerdo. Ayer se demostró que Los Ángeles FC es, no está cerca de ser, el mejor equipo de la CONCACAF. ¡Uh! O lejos, muy lejos, ¿no? ¡Uy! Ayer no está ni cerca. No, 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 para nada, no está ni cerca. Pero les pregunto, ¿quién es el mejor equipo de CONCACAF? ¿Cuál es la pregunta, Álcoles? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el mejor equipo de la CONCACAF? ¿Cuál es el equipo de la CONCACAF? El mejor. ¿El mejor equipo hoy de la CONCACAF? Pues, podríamos, yo podría, Tigres, América, Monterrey. Buena pregunta, ¿eh? Mira cómo nos quedamos. Bien, Hércules, bien. ¿Bienes preparado, Hércules? Tigres estaba en su tercer técnico en la temporada. Pero con eso funcionó. Después de lo que fue Pumas, Bravos, San Luis y luego lo que era contra Chivas. ¿Más a decir que es el mejor equipo de CONCACAF? Monterrey, por favor. Oye, entonces, es de esta, perdón, Hércules, entonces, ¿es de la Liga MLS el mejor? Sí, que nos dé uno. Dime quién, dime quién, qué equipo, cuál, son tan buenos ustedes, son tan buenos tus jugadores, son tan buenos tus equipos, a ver, dime cuál es, porque te estás burlando del nuestro, a ver, de los tuyos, ¿cuál es el mejor? Defiéndanos. Sí, te estás burlando de nuestro equipo, de nuestros equipos, lo estás menospreciando de nuestros equipos, estás hablando muy mal, eso no me gustó, de ti no me gustó. Yo no me estoy burlando. No, no, estás hablando mal, Hércules, discúlpame. Sí, estás hablando mal. Sí, profesor. No, no, no. ¿El más regular quién es? No. ¿Conoces la liguilla mexicana? El más regular fue Monterrey, el mejor entrenador está en Monterrey. En la liguilla no se pudo, porque tú sabes, has jugado liguillas aquí en México. Ahora, ahora nos menosprecias, estando allá, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te cambiaron? Te pareces a uno de los que conozco, que está aquí enfrente de mí. Mi trabajo no es tomar cantidad, envolverme en la playera. No, no, bueno, ¿qué te está pasando entonces? No, 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 eras tú jugador del fútbol mexicano, ¿ahora qué te pasa? ¿Por qué opinas así? ¿Por qué opinas así? Ahora, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron ahora? No soy porrista. Bueno, bueno, pero no menospreces al fútbol mexicano, nada más. Tú eras de acá, no lo menospreces, por favor. ¿Quién está? Sí, lo estás hablando mal, estás hablando mal. Disculpa, me estás hablando mal. ¿Estás hablando mal? Igres, Puebla, Santos. Es muy barato eso, Mario. El fútbol mexicano te dio de comer, Hércules. ¿Cómo hablas ahora así de él? Tienes razón, profesor Mario Carrillo. Sí. ¿Y Major League Soccer no? Es lo mismo. Por favor, voy a hablar más de ellos y lo merecen, igual como la liga mexicana. Yo que te defendí cuando uno, un güey de ultraderecha, dijo, ¿y ese cómo se llama? ¿Y qué es ese nombre que es? ¿Eh? ¿Eh? Ahora, yo que mandé a callar a ese perro, a ese ordinario por ti, hoy, ¿estás siendo malagradecido? Te lo agradezco. Te lo agradezco. Pero, ya fuera de broma, me decían a Mario, por favor. ¡Broma! Yo no estoy tirándole al fútbol mexicano por tirar. Entonces, ¿qué hablaste? ¿Qué dijiste ahora? Por favor, ¿qué dijiste? Dijiste, ningún equipo. ¿Me nospreciaste a todos? Sí. Dijiste, ¿cuál es el mejor equipo del CONCACAF? ¿Monterrey? ¿América? ¿Chivas? Bueno, pues, ¿cuál es? Entonces, dime, el de los subios, ¿cuál es? De Major League Soccer. Bueno, ¿cuál es el de los subios? Es muy irregular la zona, Mario. Calma, calma. Es muy irregular la zona. Calma. Paco. Pero dijiste ayer que era de ella así. No te hagas, Paco. Ya estás como el meme de Cameron Díaz. No, 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 yo nunca dije LAFC. ¡Tú dijiste! Perdón, Mario, estábamos ayer juntos, ¿no? ¿Qué dije, Mario? ¿Te acuerdas ayer lo que dije? ¿Te acuerdas? Sí. Ah, le estás diciendo desmemoriado. Me preguntaste que si un equipo, o cuál equipo de México, estaba entre los cinco mejores de la MLS. ¿Algo fue así? No. Ahí va. Mario, acuérdate. Ayer te dije torneo regular, lo gana Monterrey. Torneo de Liguía, se enfrentan LAFC y Tigres en la final. Así te lo dije.